Hoy estamos posicionando a Camien como creo que nunca se la hizo. Hoy es un orgullo hablar de Camien como empresa minera, como empresa estatal. Es un orgullo poder decir, como dicen los trabajadores, que soy integrante de Camien, trabajo para Camien. Tenemos el 100% de los empleados son catamarqueños, son de la zona de Capillite y son de la zona de Andalgalá y no hay que salir a esconderse o tener miedo de decir de Camien porque hoy en día está posicionado de tal manera que significa una empresa equilibrada, una empresa bien posicionada a nivel minero. Es una empresa que está siendo reconocida. La verdad que es algo hermoso que uno pueda compartir todo lo que es la parte agroindustria, con la parte de minería, sobre todo cuando pasen por el stand de Camien van a poder ver todas las actividades que estamos realizando, cómo es el proceso de extracción de la radocrocita, se van a poder informar y van a tener una idea mejor de qué es Camien y cómo se está comportando y qué es lo que se está haciendo en la empresa. Y esto, gracias a Dios, se ha dado por todo el trabajo que venimos haciendo, todo el empeño que se le ha puesto, las inversiones que estamos realizando y creo que es un puntapié inicial para lo que va a ser la minería aquí en Catamarca.